Tiene la palabra para un homenaje a los pastores evangélicos fallecidos por COVID-19 la diputada Dina Resinovsky. Muchas gracias señora Presidenta, adhiero a los homenajes realizados al mejor futbolista de la historia de Argentina y solicito permiso para leer un listado de nombres de las personas a las que quiero homenajear en esta sesión. Esteban Puente de Buenos Aires, René Zanetti de Córdoba, Hugo Estefanini de Malvinas Argentinas, David Visconti de La Ferrer, Ramón Núñez de José C. Paz, Delia de Esquivel de Bransen, Normando Flores de San Pedro Jujuy, Mauricio Lestani de Tigre, María Luisa Cubas de Leiva de San Miguel, Buenos Aires, Leóncio López de González Catán, Julio Robles de Neuquén, Graciela de Godoy de Merlo, Alberto Darling de Ciudad de Buenos Aires, Yolanda Nievas de Montaña de Ensenada, Ismael Mesa de Ciudad de Buenos Aires, Mario Vargas de Salta, Carmen Daconte de Ciudad de Buenos Aires, Luis Anastasi de Cipolletti, Alberto De Luca de Ciudad de Buenos Aires, Ramón Mancilla de Jujuy, Hilda Chávez de Morales de General Fernández Oro, Río Negro, Oscar Alderete de Rosario de la Frontera Salta, Mirta Bonis de Soto de Mar del Plata, Marcelina de Presentado de Moreno, Guillermo Contreras y Luis Gerván de Tucumán, César García de Castelar, Elisa Romero de Lomas de Zamora, Lidio Díaz y Primitivamente desde Díaz de Ingeniero Jacobacci, Hugo Álvarez de Zárate, Julio Eduardo Lamas de San Martín San Juan, Walter Silvero de Ushuaia, Roberto Padilla de Rosario, Julio Tálamo y Negrita Moreno de Tálamo de La Rioja, familia amiga de mi familia, Alejandro Santostasi de Ciudad de Buenos Aires, pastor de mi iglesia, José María Silvestri de Rosario y Gimiguel Ángel Perea de La Matanza. Y mientras preparaba este discurso, lamentablemente fallecieron Laureano Rivas de Tucumán, Roxana Elú y Sergio Díaz de Corriente. Estos nombres no son tan reconocidos como Maradona, pero representan a cientos de hombres y mujeres de fe que fallecieron durante este año de la pandemia. Quizás para ustedes no signifiquen nada estos nombres, pero para sus comunidades y las ciudades en las que vivían sí. Todos ellos son pastores y pastoras que sirviendo al prójimo y estando cerca del necesitado, se contagiaron de COVID y murieron. Estos nombres para la comunidad evangélica de todo el país, para los vecinos de las iglesias que presidían, para los ciudadanos de las ciudades en donde tenían sus iglesias y para cada una de aquellas personas que los conocieron, significan la pérdida de una persona de bien que impactó su vida. La tarea que realizan las iglesias evangélicas desde hace más de un siglo en nuestro país es noble, desinteresada e impacta en los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy no hay un asentamiento, un barrio de emergencia, que no tenga una iglesia cerca en donde se brinde un servicio de un comedor o merendero, un ropero para abrigar a quien más lo necesita o una persona que acompañe en los momentos más difíciles. Durante estos meses de cuarentena, las iglesias estuvieron cerradas, pero el servicio estuvo más abierto que nunca. A través de un trabajo en conjunto entre Asiera, Cáritas, AMIA, el Banco de Alimentos, la comunidad de jesuitas, el Cías, el aporte de empresas, de famosos y de ciudadanos, se logró llegar con alimentos y elementos de limpieza a más de un millón de familias a través del proyecto Seamos Uno. Además, cada iglesia, de las más chiquititas a las más grandes, ayudaron en su ciudad acercándose a quienes más lo necesitan. Historias hay miles, pero me voy a permitir en este momento hablar de lo que hizo mi iglesia, la iglesia en la que yo participo, que se llama Catedral de la Fe, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Más de 100 voluntarios salieron en las noches más frías del invierno a llevar un abrigo y un alimento caliente a la gente en situación de calle. Reforzamos esta asistencia con un comedor que brinda semana a semana más de 200 viandas para las personas que viven en las inmediaciones en flores. Se asistió a mujeres con embarazos en situación de vulnerabilidad, con ropa de bebé, leche, alimentos, asistencia social, contención. Se asistió a las mujeres a las fuerzas de seguridad, higienizando las unidades móviles y los destacamentos. Se entregaron más de un millar de kits con elementos de higiene para las personas que daban positivos en los hospitales de la ciudad y se acompañó al personal médico que tanto trabajo y energías puso todo este tiempo. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué? Pensarán. Porque el trabajo que realizan las iglesias evangélicas no es solo en esta pandemia. Lo vienen haciendo hace décadas, trabajando desde el anonimato y sin exigir nada a cambio. Las iglesias cubren los baches y llegan a los lugares que el Estado no llega o llega tarde. Con este gobierno, el anterior y los que vengan. Porque pasan los gobiernos y la Iglesia sigue trabajando por quienes más lo necesitan. Por eso mi homenaje en estos pastores y pastoras, pero también a cada uno de los cristianos que en la pandemia decidió ser solidario y abocarse a acompañar y ayudar a quienes peor lo están pasando. Muchas veces a pesar de que ellos mismos no están atravesando por un buen momento económico. Muchas gracias.